Custodiados por agentes de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil, con grietes en las manos, uno a uno fueron llegando al sótano de la Torre de Tribunales los presuntos integrantes de una estructura criminal dedicada a lavado de dinero y otros activos, cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito y peculado, entre otros delitos, investigados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad FECI del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Entre los detenidos figuran hermanos del fallecido reo Bayron Lima, Luis Lima, así como los juristas Moisés Galindo y Marco Antonio Rosel, abogados defensores del ex condenado asesinado el 18 de julio del 2016, durante un motín en la granja modelo de rehabilitación penal Pavón, donde cumplía una condena de 20 años por el asesinato de Monseñor Juan Gerardi, los abogados Galindo y Rosel, con su semblante decaído, ansioso y molestos, calificaron su captura como una detención selectiva. ¿Cómo califican esas acciones entonces? Injustas, conforme a derecho y que la resolución sea imparcial. Mire, uno como abogado litigante y abogado en estos casos, como digo, estamos expuestos a esto, somos abogados y uno está expuesto en este caso y en demás casos. Es parte de algo que se va a tener que ser cambiado, ojalá con una nueva fiscal. A su llegada a la torre de tribunales, Luis Lima Oliva aseguró su intención de revelar verdades y agregó, los que mataron a mi hermano son los que me tienen aquí. Guatemala no puede seguir a oscuras y hoy vamos a dar la segunda versión de todo lo que Bayron dijo y que se confirmó después de tres años. Los que mataron a mi hermano son los que me tienen ahorita aquí. ¿Quiénes son? Lima Oliva, con una mirada de molestia y descontento, dialogaba con los abogados de su hermano Bayron Lima. Los otros aprendidos son Luis González, exdirector del sistema penitenciario, Luisa Salles, Osvaldo Pop, Amado Valdés, Norberto Ortega, Zoraida Soto y Militza Viera. Para DCA TV Informo, Noé Pérez.